¡Llegamos a Loja! Una ciudad, muchachos, que sí o sí tienes que conocer. Es referencia en gastronomía, referencia en organización. Dicen que tiene el mejor acento del Ecuador y... ¡Uf! Yo feliz de estar aquí por primera vez en mi vida. ¡Qué bacán! Esta vuelta se ha servido como que todo el descubrimiento. Y obviamente viene con mi cafecito porque los lojanos tienen que probarlo. Tienen que decir, uy, este cafecito está rico, este cafecito está chévere. La verdad, muchachos, la ciudad de Loja, la provincia, así como Loja, se rumorea muchas cosas. Y creo que el resto del Ecuador tiene otra percepción. Por ejemplo, yo tenía la percepción de que Loja era súper chiquito y no, ha sido grandísimo. Cuando entramos, ¡Uf! Una metrópoli en potencia, mijo. Organizado, bien cuidado, una hermosa gente. ¡Uf! ¡Qué lindo! Eso me hace sentir en casa algo que no he sentido en mucho tiempo, muchachos. Y estando aquí, muchachos, les tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que hicimos video de lugares de Loja, pero el audio... Y no podemos quedarnos otro día más. Pero el día de hoy, el día de hoy, ya que todo está check, ya que todo está revisado, les vamos a mostrar las comidas que ustedes sí o sí tienen que comer. Y disculparán, quería mostrar cinco, pero mi estómago está un poquito delicado, así que por lo menos les voy a mostrar tres. Tres comidas en Loja que ustedes sí o sí no se pueden ir de esta ciudad sin haber comido. Loja, muchachos, como para que tengan una idea, es sumamente grande. Yo pensaba que era algo pequeño, pero no. Como para que tengan una idea, es como tres veces ambato. Yo tenía otra perspectiva. Como nosotros no hemos desayunado, algo extremadamente típico que la gente sí o sí tiene que comer aquí en Loja es el tamal lojano. Pero vean nada más esta belleza. Sinceramente, muchachos, es la primera vez que voy a comer un tamal lojano en Loja. He probado tamal lojano en Cuenca, he probado tamal lojano en Quito, he probado tamal lojano en Nambato. Bueno, no sé qué en otra ciudad, pero aquí ya, ya, ya se siente diferente. El ambiente se siente diferente. El cafecito se siente diferente. Es más, para las personas que no sabían, el café Rainy en gran parte es lojano. Por eso es que digo que es el mejor café del Ecuador. La otra parte es un secreto, no les voy a decir, pero como para que ustedes sientan la esencia, la esencia, la esencia pura, pues tiene que venir aquí en Loja. Cafecitos en azúcar, muchachos, aquí no le endulzan. Yo dije que le pongan mi café y buenísimo, me encantó. Y ahora sí, tradicionalmente muchachos del tamal lojano supuestamente lo dicen que es de cerdo, pero hay mucha gente que degusta bastante el de pollo. Las dos son muy buenas opciones, a mí me gusta más el de pollo, sinceramente, pero ahorita sí me emociona, me emociona muchísimo por comer por primera vez un tamal lojano en Loja. Hasta el aroma, muchachos. Definitivamente el desayuno por 1.35 que cuesta el tamal, está belleza. Yo no sé si ustedes son de las personas que le ponen ajicito, a mí me gusta así seco con café, pero aún así yo le voy a dar el chance. Ni punto de comparación con los que probamos. Mis respetos, muchachos. En muchos lugares el tamalito incluso hasta me lo han servido un poquito frío, pero en esta ocasión no, muchachos. O sea, ya vamos un buen tiempo y todavía sigue ahí humeando. Qué alegría, qué belleza. Yo digo, café raime con tamal lojano. Dos combinaciones que te llevarán a la gloria. Y ahora queremos saber cuál es otra tradición. Muchachos, nos acabamos de encontrar una migrante lojana y obviamente, obviamente estás en España. Sí, España, en Madrid. Le cuento que yo tengo mucho cariño por los migrantes, porque mi mamá es migrante, entonces yo cada vez que me encuentro con alguien así, yo decía, hola, qué bonito, me siento como familia. Muchas gracias, yo de verdad. Yo solo puedo decirte que me siento muchísimo orgulloso porque conocemos Ecuador gracias a ti. Luis, que sepas que me he encontrado con mi fan número uno aquí en Loja, en mi ciudad, muy orgullosa de haberle conocido. Y te mando muchos saludos, muchos besos y que viva Loja, mi ciudad. ¡Que viva! No sé si ustedes se han fijado, muchachos, pero aquí en Loja ni siquiera hay todos esos cables que normalmente ustedes pueden ver en las ciudades o en los centros de ciudades. Eso me parece súper bonito. Me imagino que deben estar enterrados. Solamente en ciertas partes de Quito están enterrados, pero esto es una muy buena referencia de las cosas buenas que hay que hacer. Vean ese castillo, ¡qué loco! Pero bueno, Loja está de sorpresas, mijo. Pero para la segunda comida, ustedes sí o sí tienen que comer, es una asesina lojana. Ya empezamos con el tamal lojano y ahora la asesina lojana. ¿Qué será? No tengo idea. ¡Uy, tamal! Para la portada. Vean este platazo, muchachos, yo en la moto le vi como que la carnecita, así, o sea, un poquillo nada más. Razón que cuesta 8 dólares. ¡Hijo de madre! Ve esa cantidad. Ve, o sea, es macizo. No sé si esto realmente sirve para dos personas. Yo, en lo personal, no me avanzaría. Yo vine a probar lo más tradicional de la comida lojana. y la asesina es una de ellas. ¡Hágale! ¡Uf! ¡Qué rico! Se siente la parrillita. Creo que lo más rico es comer combinado. Con la yuca, el aguacate. ¡Uf! Y la asesina, ¡uh! Puro lomo fino de cerdo. Creo que la combinación está bien equilibrada. No sé si el ajecito le dé ese toquecito un poquito más gustoso. ¡Uf! Es que el ajecito de maní, aunque es diferente a los que yo he probado. Está belleza. Ve, ya, o sea, ya vamos la segunda y definitivamente el tercer plato que ustedes deben probar es el repe lojano. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, ya pasa ahí! ¡Ay, tiene la mejora! ¡Uf! ¡Qué masco de madre! ¡Ja, ja! Ya no doy, ya no avanzo mi barriga. ¡No! Yo sé que mañana tenemos que probar el mejor tigrillo supuestamente en la provincia de Loro, pero vamos ahí. ¡Vamos ahí! Con la tercera y última comida. Esto es súper interesante porque nosotros preguntamos cuál es el más tradicional y aquí en Loja es la arveja con guineo y yo me esperaba que sea la arveja obviamente con el guineo, pero aquí en Loja el guineo lo conocen como el verde que nosotros normalmente conocemos. El banano lo conocen como otra cosa y el verde, o sea, no sé, no sé, sinceramente es un juego de palabras de aquí lojano que no entendí, pero sé que el guineo para las personas que se deben estar preguntando si es como que el plátano o el bananito, o sea, no, es del verde, pero también es muy tradicional el repe lojano, este blanco, que esto es lo que normalmente la gente lo conoce como repe. La sopa de arveja con guineo es otra cosa, pero lo más tradicional aquí es esto, en Loja y lo que se ha vuelto muy popular es el repe en todo el Ecuador. Así que nosotros pedimos los dos porque hay que darle chance a las dos, mijo. Y comúnmente aquí se come con aguacate. Aguacate es la ley. No está no es para nada comparado con el que hacía mi ma. Pero mi ma no es lojana pero hacía una sopita de arveja así normal. Es espesita. Creo que el verde le da ese toquecito. Gustoso. Se lo come con cilantro siendo que el cilantro le dices que no pero uff esta sopita para el chuchaki pero la sensación es súper agradable. A mí me gustaría ponerle aquí pero como yo no voy a acabar todo esto aquí está el fer para que se coma porque el destaque me ve con unas ganas uff y ahora sí a probar el tradicional y famoso repe lojano ¿por qué es blanco? No tengo idea capaz es porque es solo guineo si está mucho más aguado a comparación del otro huele bien huele bien no sé si hay que mezclarle yo le voy a mezclar de una vez creo que capaz es así de a lo tradicional a lo tradicional aquí en loja pero bueno hágale le siento mucho más con lechecita este está este está diferente este no tiene como que ningún complemento o sea solamente es así la sopita tal cual tiene la sensación bien lechosita no sé qué tendrá repe blanco creo que sí le pondría ají no sé este sí está este sí está diferente este es una de las sensaciones que no he probado y que no no sé la sensación o sea no sé los lojanos cómo tomarán esta sopita pero yo sí le pondría unos cueritos aquí o sea creo que creo que como para darle ese toquecito un poquito más crujiente esos cueritos así que venden de snack le pondría para ver qué tal pero bueno muchachos este ha sido el repe este ha sido la sopa de abeja con guineo y ya con estas tres creo que tenemos listo 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 para promocionar la provincia de Loja como tal especialmente aquí en la capital que es Loja me interesa mucha gastronomía que me dijeron aquí los lojanos pero entiéndanme un poquito me gustaría probar de todo pero estoy haciendo todo el esfuerzo como para estar bien definitivamente muchachos qué lindo qué lindo qué es Loja yo me voy encantado como una de las mejores ciudades que he conocido hasta tiene generadores de energía eólica eso ustedes solamente lo ven por las montañas y eso es una muy buena idea que no sé por qué nosotros no la hemos hecho si nosotros viento tenemos páramo tenemos todo tenemos generador de energía limpia pero bueno muchachos detrás del buen libertad espectador Simón Bolívar creo que es Simón Bolívar nos despedimos de esta ciudad lamento mucho que los videos de lugares haya quedado atrás pero créanme vale muchísimo la pena que ustedes vengan por Loja no es tan chiquito como creen es inmenso con esto ya sumamos otra provincia más de aquí nos damos directo Paloro y ya cualquier información pues me avisan en Instagram me etiquetan en Instagram consuma café lojano café ecuatoriano y café del Chama el mejor café del Ecuador así que con esto nos despedimos sin nada más que decir diciendo viva Loja viva Ecuador y no se olviden que nosotros nacimos para cambiar el mundo y con una feria de emprendimiento mijo para que veas que los lojanos son puros emprendedores ve belleza chau mhm Gracias.